La Corte Suprema de Estados Unidos decretó que las restricciones de la era COVID en la frontera entre Estados Unidos y México, que debían terminar esta semana, permanecerán temporalmente cerradas. El presidente del máximo tribunal, Corte Suprema John Roberts, accedió a mantener las restricciones conocidas como título 42. Esto después de que un grupo de estados con fiscales generales republicanos dijeron que levantar la medida cargaría costos adicionales. Esto permite a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes a México y otros países sin la posibilidad de solicitar asilo. Es difícil porque prácticamente es como que si le rompieran los sueños a uno, porque uno viene con una meta, con ganas de ayudar a la familia. Y pues, no salen con esto. De verdad, yo apenas cuando vine para acá y vi todos esos militares y eso, me dio mucho dolor porque sentí como que ya se me acabaron las posibilidades. Entonces, si te regresan, no te regresan hasta tu país, sino hasta por aquí mismo. Y es lo mismo pasar igual trabajo. La orden debía haber finalizado este miércoles 21 de diciembre, pero los estados trataron de anular esa decisión interviniendo en un caso presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles en nombre de los migrantes a los que se les denegó la entrada. La orden temporal del máximo tribunal del país significa que el título 42 seguirá en vigor hasta nuevo aviso. Los migrantes que están en la frontera quedaron desahuciados. Una burla hacia nosotros, es decir, darnos una esperanza y luego como un niño engañarnos y decirnos que van a posponer. Yo sé que el gobierno de los Estados Unidos no tiene ninguna responsabilidad con nosotros. No, estamos aquí porque queremos, pero como lo dijo mi hermano, al ver que todas las nacionalidades tienen la oportunidad de entrar, ¿por qué con nosotros no? ¿Entiendes? Entonces es fuerte esa noticia. El gobierno de Joe Biden se había estado preparando para que esta restricción finalizara esta semana y desde la Casa Blanca había pedido más de 3 mil millones de dólares extra al Congreso para pagar personal adicional, tecnología, instalaciones de detención y transporte en la frontera entre Estados Unidos y México. Por ahora, la restricción continuará y los migrantes frustrados deberán esperar para poder ingresar al país. Las ilusiones abajo y destrozado completamente. Mi familia de verdad estaba muy ilusionada con que atravesáramos ese país y de verdad progresáramos, pero ya ve cómo es la vida. Pareciera que como que arrastráramos y con todo el respeto, una mala palabra que voy a decir, la maldición de Chávez.